El libro de Nehemias En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerges, siendo yo, Nehemias, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó, ¿Por qué estás tan triste, si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí, ¿Qué viva el rey para siempre? ¿Cómo no he de estar triste, cuando la ciudad donde se hayan enterrado a mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿Qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey, Si le parece bien a mi señor el rey, y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron, ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué, y me permitió ir. Entonces yo añadió, Ruego a mi señor el rey, que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad, y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion. En los auces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras iban de camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza. A otro le dijo, sígueme. Pero él respondió, señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Y otro dijo, te seguiré, señor, pero déjame primero que me despida de mi familia. Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Gracias.